Yo desconozco en qué va a usar esos 45.000 millones y no se sabe si al final estará o no. Yo creo que la colaboración con los países del entorno de la África Occidental y que geográficamente están más cerca es fundamental para que la gente se pueda desarrollar y no se vea en la obligación de tener que huir, huir de la muerte, del hambre, de la miseria para buscar un futuro mejor. Creo además que Europa tiene que poner más atención a qué es lo que quiere, cómo quiere marcar su colaboración con el continente africano y por supuesto lo que quiero es que el gobierno de España sea diligente y rápido al igual que con otras cuestiones como la amnistía en la resolución del grave problema que tenemos de los niños y niñas, menores no acompañados, que tenemos 5.500 en Canarias y que nos podemos garantizar su derecho y en definitiva su proyecto de vida. Yo espero que la próxima semana podamos empezar a tener noticias y que se le dé diligencia y celeridad a los acuerdos necesarios para cambiar las leyes y que la distribución, acorde a los criterios que se parten con las comunidades, sea solidaria por todo el territorio pero obligada. La solidaridad y el apelar al sentido común ha fracasado y la prueba es que no ha salido ni un solo niño todavía de Canarias.